Armonía sistémica y virgo. Los sistemas tienen que ver también con un proceso de salud. Le llamamos sistema digestivo, pero ahí entra el procesamiento, por ejemplo, del azúcar, que se encargan determinadas rándulas, el procesamiento de las grasas, que no es igual aunque sea parecido, el procesamiento de los minerales, el sistema inmune. Tu cuerpo es una maravilla de armonía sistémica cuando funciona bien. Vigila la alimentación. Con los astros que tenemos en este momento, vigila no solo lo que estás comiendo, sino lo que estás dejando de comer también, querido virgo. Se trata de establecer el balance más apropiado. Y es cierto que todos los nutricionistas dicen hoy en día que podemos sustituir un alimento por otro, que si no hay una fruta de estación, pues puedes comer otra que sea similar. Pero lo que no es prudente es comer todos los días lo mismo, de la misma cantidad y durante mucho tiempo. Esa variación en la dieta alimenta los distintos sistemas de tu cuerpo físico. Armonía sistémica que está reflejada en el cuerpo de los virgo que debe ser cuidada también. Y así como tu cuerpo necesita distintos minerales, oligoelementos para poder estar sano, la felicidad también necesita de distintas personas. Unamos la armonía sistémica de la nutrición con la armonía de buenos amigos de distintos círculos que te puedan aconsejar en estos días, querido virgo. Porque así se nutre también el alma. Nutrimos el cuerpo y con personas de distinta creencia, distinto pensar y distinto círculo, también nutrimos la capacidad de ser aconsejados si necesite bajo el signo de Virgo.